Este jueves en Vencer la Culpa, rumbo a la gran final, Leandro ofrece su vida a cambio de la de Julieta. ¡Comenzamos! En el avance se ve que Amanda descubre a Chimichunri ya muerto. Pobrecito Chimichunri, ¿el qué culpa tenía? También se ve que el médico les dice que alguien le aplicó algo a Dulce en el suero porque la jeringa lo delata. Pablo le echa una mirada amenazadora a Carmina, quien le jura que ella no hizo nada. ¡Pero qué bien le dio la idea a Leandro de que matara a Dulce! Llegan a casa de Manuela y Liberto con su madre y encañonando a Julieta. Leandro ofrece su vida a cambio de la de su hija. Todos tratan de calmarla. Pero ella dice enfurecida que va por Violeta para vengar la muerte del Rosendo. Va a estar impactante el capítulo 79. Eso de encontrar a Chimichunri muerto, el que Carmina le sugirió a Leandro que matara a Dulce, cosa que a él también le convenía, y el secuestro de Julieta. Va a estar muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!